Mi nombre es Néstor Javier Vázquez, del DUMO, soy el gestor del kiosco de vida digital 2173-1299 de la Institución Educativa Técnica San José CD2, Ampicar, Dolores, Tolima. A continuación, les presento mi kiosco. Hola, mi nombre es José Andrés Milo, y utilizo el kiosco digital para jugar. Mi nombre es Mónica González Vázquez, y utilizo el gestor digital para hacer mis tareas. Hola, mi nombre es María Paula Bessugó, y utilizo el kiosco digital para hacer mis tareas. Hola, mi nombre es José Andrés González, y utilizo el kiosco digital para hacer mis tareas.